¡Bravo, Nicandro! ¡Bravo, bravo! Recordemos que el productor Nicandro Díaz falleció el pasado 18 de marzo del 2024 tras sufrir un accidente en motocicleta mientras vacacionaba con su novia, Mariana Robles, en Cozumel. Se supo que Mariana solo pudo asistir a la misa que Televisa realizó en memoria del productor, pero que no pudo asistir a la funeraria donde se velaba el cuerpo de Nicandro Díaz. Se dice que su presencia estaba prohibida, ya que en dicho sitio se encontraban los tres hijos de Nicandro y la ex esposa de este. La asistencia de la mamá de los tres hijos del productor generó revuelo, pues para muchos su identidad era completamente desconocida. La ex esposa de Nicandro Díaz apareció ante distintos medios de comunicación para revelar detalles sobre qué sucederá con el cuerpo del productor de Televisa.